Recientemente se dio a conocer por medio de la Delegación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y de Gobernación Departamental de Totonecapán sobre los 507 nuevos beneficiarios del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en este departamento. Este apoyo tiene como finalidad garantizar que las personas mayores de 60 años atiendan sus necesidades básicas. Para ellos se les brindará una cuota mensual de 500 quetzales. Uno de los beneficiarios con su inscripción en el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor se dirigió a los presentes. En nombre de Dios, agradezco personalmente a nuestras autoridades que estén presentes por este apoyo para nuestros hermanos de adultos mayores. Bien sabemos a que estamos emocionando no solo los que estamos aquí presentes en este mañana, sino también hay más personas ya que en su edad avanzada como de 70 a 75 a 80 años. Esa es la ciudad que estamos viendo por los autoridades que están con nosotros en este mañana, nos están apoyando en este sentido. Muchas gracias. En los siguientes días se realizará la entrega de notificaciones a personas de la tercera edad que fueron incluidos en el programa. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonecapán. Gracias por ver el video.